Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de tierra media sombras de mordor Y continuamos desde donde nos quedamos en el capitulo anterior donde nos íbamos a comer a este Blah 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 cometelo porque se esta laggeando la mensada no entiendo se esta laggeando esta cosa Bueno vamos a seguir adelante y vamos a ir a la siguiente emision Pero 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 Eh no se si seria bueno Dejenme ver en el mapa Ah caray si vieron se va a subir el mono Oh si trepa que bien Que bien trepa ese mono eh Mis respetos Mis respetos monito Ah emm esta esta misión aqui y esta lejos Y esta aqui y esta lejos Pero aqui hay otra Dice asesino Emm el el ansia El el ansia de poder de ratbag esta creciendo Y con ello ok esta es una misión de ratbag Y yo creo que nos vamos a ir a esta porque es la mas La mas cercana ahorita por lo pronto Es la mas cercana que tenemos asi que vamos a ir a esa misión Oh que la chistosa Bueno si te quieres subir esta bien Tu mandas pues Tu mandas pues mono Tu mandas pues mono Como se llama ya esta se me olvido como se llama este que estoy montando Ustedes creen Pueden creerlo que ya esta se me olvido como se llama el mono que estoy montando Ah caray ya me pase Es de este lado De este lado Perfecto Ah mira tengo dos barras de sangre Una es de De mía Y otra es del caragor Ah ya me acordé Ya me acordé se llama caragor Para que se vean Para que vean como es el subconsciente Emm el ansia de poder de ratbag esta creciendo Y con ella su utilidad Para tu causa Si lo mantienes con vida te ayudara a acercarte a la mano negra de sauro Recompensa 40 de poder Vamos a ir otra vez con ratbag Vamos a ir otra vez con ratbag Para que nos ayude En lo que se nos hace falta Oh que hubo Ese es ratbag No ese es ratbag Esto es un duelo No Esto es perder un duelo Que Ya tan rápido le quitaron el trono al baboso de ratbag Ah que rápido le quitaron Es tentador dejar que le Muy bien Muy bien muy bien Vamos a seguir con esto Aquí al parecer tengo algo No no tengo nada Voy a torcer primero al arquero Pero no lo alcanzo Ahm Aquí tengo un arquero Vamos a torcernos al arquero Uh Oh mueres Menos uno Y Un Menos dos Y Quien sigue Quien sigue Y Oh se me mueve Se me mueve Menos tres Perfecto Sin ellos Recogemos flechas Oh mira aquí hay flechas Que bien Que bien A ese que nadie lo esta viendo Mueres A ese que nadie lo esta viendo tampoco Mueres A este que nadie lo esta viendo tampoco Mueres Ah ya me vio este desgraciado Ay ya hablas como baboso Habla como baboso ese tipo A bien Vamonos de este lado Mueres Mueres Golpe Fuerte Así Bonito Bonito ese golpe Oh Te crees mucho capitancito ¿Verdad? Te crees mucho Pero nada Nada Conmigo no puedes Uh Uy Se me Se me esta medio lagueando esto Espero que Que no pase a mas Espero que no pase mas Quiero que se cargue el golpe ese Que nos dieron en el capitulo pasado Este mero Pum Perfecto Perfecto Oh Vientos Vientos Eso es todo Bien 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 Por aqui Por aqui A ese lo tengo que dejar vivir Y al parecer lo tengo que agarrar Y Uy 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 A ver A ver Es que estos desgraciados Si no me dejan tranquilo Si no me dejan tranquilo No voy a poder Hasta aqui Ahora si Vamos Ay me pego Desgraciado El taco es mio Oh Oh Vamos 1 2 3 A ese lo esquivo Y le doy la vuelta Y toma 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 Perfecto Asi 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 Ya solamente nos quedan esos dos grandulones Y Esto No 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 Lo tengo que matar No Lo tengo que matar Hijole Lo estoy matando No No lo mates No lo mates Mono Que no entiendes que no lo mates Vamos Vamos 1 2 3 4 5 6 Uh Uh Oh Me mato Que paso Uh 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 Bien Bien Igual que el caragor Perfecto Uh Uh Mueres Mueres Desgraciado Murió Bien Ahora si Espero que ya Que ya Con uno Espero que ya con uno Me dejen matarlo No No si yo te mato primero Desgraciado Andele Ahora si Uh No se que dijo Pero si Los caudillos Son los Urix Más poderosos Los capitanes Aspiran a ser Caudillos Algunos de ellos Dudan de asesinar Y traicionar Para conseguirlo Ah Algunos de ellos Algunos no dudan Ok Unos intentas Bla 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 Caudillos Puedo revelar A cualquiera de ellos A este A fuerzas A fuerzas Oye es igual que el Pero más potente Moj Moj El otro gemelo Ah Son gemelos Con razón Son igualitos Son igualitos Caudillo veterano Le teme A la ira De los capitanes Negros No se quienes son esos Para obtener Informacion Bla 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 Con esto Con esto Ya sabemos En donde se encuentra Pulsa RT Para ver Los ragos De emo Ajá Puedo Dañarlo Con flechas Puedo atacarlo Cuerpo a cuerpo Perfecto Vámonos De aquí Nuevo objetivo Conseguido Ahora Mátalo Oh Que bonito Lo maté Que bonito Lo maté Trabajo en equipo Vete Antes de que cambie De opinión No Y nuestro trato Nuestro trato Se acabó Muy bien Con eso Solo pensaba que Bueno Jajaja Espera Espera Montarás Mira esto Cuando el caudillo Sepa de mi victoria Me convertirá En su guardaespaldas Jajaja ¿Y de qué me sirve? Ah Un guardaespaldas Traedor Mataré A uno de los caudillos Por ti Tú eliminarás al resto Luego Nos encontraremos En el campamento De instrucción Me aseguraré De que el caudillo Esté ahí Cuando estés listo Jejeje ¿Qué dices? Asegúrate De no perder La cabeza Esta vez Si claro Ese es mi plan Jajaja Muy bien Orcos Orcos No De veras Estos orcos De hoy en día Ya no sirven Para nada Ratbag El combarde El cobarde Según Según Él lo mató Y se queda allí Poder aumentado Ah mira Es el guardaespaldas Del gemelo malvado Misión cumplida Más 600 de experiencia Atrás Éxito Éxito en la misión A ver aquí hay algo Que no agarre ¿Qué es esto? Equipar Equipar De aquí Aquí Y de aquí Aquí No Ya no puedo Bueno No sé que equipe No sé que equipe Pero Saben Yo suelo hacerlo así Le pongo nada más A lo que me están diciendo Que apachurre Y se me olvida leer Antes de ponerle Entonces No sé exactamente Que es lo que puse Pero Para algo nos debe de servir Supongo que es algo bueno Supongo que es algo bueno Ahí hay algo No sé que sea Pero Es una misión secundaria Debe ser una misión secundaria Vamos a realizar Esa misión secundaria A ver que es Que es Que es Que es Dice Algunas herramientas rotas Hicieron que estos esclavos Merecedores de días de tortura Hicieron a estos esclavos Merecedores de días de tortura Mata a los Urux Que los vigilan Y libéralos Recompensa 125 M No sé que sean las M's Ya no me acuerdo que eran las M's Creo que es dinero ¿No? Es algo así como el dinero Es algo así como el dinero Hay que rescatarlos Nuevo objetivo Rescátalos Mata a Urux Desde cornizas Objetivo opcional Urux desde cornizas Voy de este lado Vamos a matar a ese primero Porque ya nos vio ¿Mueres? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí hay otro orquero Perfecto Pero ¿Cómo que desde cornizas? Ya no entendí ¿Será que no sé Lo que es una corniza? Vamos a salvar a ese Necesitamos ayuda Vamos a salvar a este primero En la cabezota En la cabezota Salvar Bueno Liberar Es lo mismo Es lo mismo Hay otros que te necesitan Encuéntralos por favor Si Tu no te agüites Yo me encargo Me queda una flecha Nada más Así que Vamos de este lado Y ¿Dónde habrá flechas? ¿Dónde habrá flechas? Recuperar salud No la ocupo De hecho La salud Van a querer matar A este pobre fulano Ahorita que baje ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué clase de salto Baboso fue ese? ¡Sas! ¡Muerte! Pues yo me bajo De este lado Mientras ustedes se suben Y así Mira Qué bonito Mientras ellos Me buscan arriba Híjole Ya no puedo ¡Vamos! ¡Perfecto! Perfectísimo Ahora Vamos a echarnos A este Que está solito Mira Fíjate lo que voy a hacer Ah No pude Ahora sí ¡Al ataque! Oh 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 Eh Ah A este no le di Bueno Ni modo Ni Pepe Ni Pepe Mono ¡Pu! Guamazo Uno Dos Tres Cuatro Y creo que el otro Se murió Porque le absorbí La La vida O algo así Sí Mira Se fue como que A revolcar por allá Se volvió loco Lo volví loco Con mi poder Mi poder de espíritu muerto Aquí no hay nada A ver A ver A ver Vamos De este lado Aquí hay más monos Vamos a torcernos A ese primero Murió Cállate No hables No seas No seas chismoso Qué chismoso es de veras Para que vean Que hasta en las razas Hay chismosos Hasta en las diferentes razas Eso no es humano Eso de los chismes No es humano Aquí no hay flechitas Aquí no hay flechitas Necesito flechas Necesito Urgentemente Un par de flechas Para pues Matar Hijo de su madre A ver Me vieron allí Vamos de este lado Mueres A este ahora Cállate No se te ocurra Abrir la boca ¿Oíste? Oíste Oíste Ahora Este queja Que está Aquí Este mero Vientos Claro Escúchenlo Escúchenlo Hay un caragor ahí Ese me sirve Ese me sirve Caragorcito Mira ¿Quién te vino a salvar? Tu papi Tu papi Ah hijo de su madre Pero no vengas por mí Yo te salvé Listo Ahora Tómalo 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 X Vientos Perfecto Ahora sí Vámonos Come Come Mira Mira Muchos orcos Cometelos Cometelos Sass Sass Uno, dos, tres Come, come, come Mira que rico Que sabroso Comete tus croquetitas Cometelo Cometelo Mira que rico Que rico Que rico Come, come, come Mira Que sabroso Vamos Vamos, vamos Perfecto 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 Y cometelo Mira Sabrosísimo Sabrosísimos Que están los Uruks Para el Caragor Mira Sassassass Adiós Sin patita Quien más Quien más Quien más quiere Quien más quiere Sus pataditas Toma Tu también quieres Ser comida de Uru Digo de Caragor Vamos Vamos Adelante Ah Alguien aquí Le está regando Este Y pobrecito Se lo comieron Perfecto Gracias Caragor Gracias Gracias Por aquí Ayúdenme Si yo te salvo No te agüites Ah mira Y se queda domesticadito El Caragor Lo puedo seguir utilizando Eso es bueno Me gustó Me gustó Misión cumplida Con éxito Éxito señores Dice Completar misiones De rescate de esclavos Aumenta la probabilidad De que un Proscrito Te ayude Proporcionando Información Sobre Capitanes Bla 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 No me importa No me importa Yo sigo con mi Caragor Acá Chido Ah mira aquí hay algo Aguantame Caragor Tantito Aquí aguantame Ahorita vengo mijo Ahorita vengo mijo Ah espérate Si hay un asesino Soy yo Y que Y que Y que Obtener información Información de algún otro Vamos Vamos a ver este Ajá Ajá Perfecto Vámonos Vámonos Ver ubicación No me importa la ubicación Ahorita por lo pronto No me importa Y Al parecer Ya creo que ya está cumplida La misión Creo que de hecho Que de hecho Ya está cumplida la misión Por el día de hoy Y vamos a comernos a estos Para seguir aumentando puntos Vamos Vamos Dale 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 Bien bonito Bien bonito Cómetelo Y dale Y dale Y cómetelo Y cómetelo A ese que está tirado Se fijan Se comen los que están tirados Ja Ja Primero los tumbas Y después te los comes Ah este machetón Que te pasa machetón Te mereces que te coman Definitivamente te mereces Que te Oh que chido Trepa el Karagor Me gusta En serio En serio Que me gusta mucho Como trepa el Karagor Y me gusta Ese hecho De que el Karagor Pueda trepar Mira se ve muy padre Se ve muy padre La verdad Mira aquí hay otro Karagor Y no nos hace nada Porque pues somos compas Somos compas Mira tengo Dos Karagors A mi disposición De este lado A ver si me puedo echar Al arquero Si mira Zaz Y cómetelo Oh que buena onda Con el Karagor Echate un brinquito Desde aquí Karagor Vientos 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 A ver Yo vi algo Yo vi algo No al parecer no Bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Y nos vamos a despedir Otra vez Otra vez montados En un Karagor Que miren Que chulada Que chulada eh Que chulada esto De montar a los Karagors Muy bueno Muy bueno Que dice ahí Mantener para que Para debilitar bestia Mantener para debilitar bestia No se que significa eso Pero Pero me gusta mucho Yo me despido Me despido Montado sobre mi Karagor Y nos vemos la próxima Chao Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima